¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Empezamos, güipe, gente ¿Qué mierda es esta? Larva y gusano Pues yo he favoreado y tengo una barca enfrente de mi cara Pues yo ya estoy llegando por la nuclear arcantarillado ¿Te gusta? O sea, aeródromo arcantarillado ¿Sabes dónde me pondría yo? ¿Dónde? X12, X11 Acabo de matar a un tío con arco Y tengo un caballo ¡Vaya! Hostia, si me acaban de construir, tío Me acaban de quitar el sitio en mi puta cara, bro En mi puta cara me acaban de quitar el sitio Voy a intentar seguir farmeando Si me dejan Porque yo creo que ya mismo está el compi ahí Creo que es el que me han intentado matar Y creo que ha sido a él Yo no voy a entretenerme Full farmeo para en cuanto pueda poner un horno Ya he hecho Un 1x1 Con un triángulo O sea que no hay que dejarle que molíe O sea que no hay que dejarle que molíe Me acaban de dar lo más grande, Pampo 2 tarjetas verdes Un buzo Muy fresco Y 300 fragmentos de metal Ya estoy llegando, eh, bro Voy por la nuclear Hazte el embarcadero si puede No, que salí a pillar madera y todo Tienes que esperar hasta un momento Vale Y creo que me están campeando Esa otra Ponga lo de la barca, bro Tiene una chachatarra Esto me lo pico a recientáneo Tiene para dentro Venga que desgrastear a cartuchos Y reidamos a ese tío Tira la caja De lujo, loco De lujo Yo tengo 300 de low quemado O sea, de azufre quemado Ahora mismo mi tico Se reidea Regra esta pólvora, pero ya Vamos, loco ¿Lo tienes ya hecho a la... Todo? Toma Coge de piedra Y ve haciéndote tú algunos también, ¿no? Sí, eh Así se craftean más rápido Doble barre, eh, por ahí, eh Ya Hay otra puerta, eh Sí, sí, qué santo, lo sé Lleado ¿Sabes lo que ha hecho el tío? Mientras yo estaba pillando madera Para hacerme la casa Vení corriendo y se la he hecho de paz De maquinote Vale Puerta abierta Este estaba mucho mirando, eh Hasta aquí ¿Esto? Aquí va mucha, aquí va mucha Yo le he dado otra, eh Son dos Me ha matado, eh Tete para dentro de casa, bro No voy a poder, me va a matar Tengo detrás Te está puseando, te está puseando ¿Qué? Te da puse, eh Va en la mierda el pavo Pues resfavoneo rápido en base Que los matamos, eh ¿Me ha matado? No Se me están haciendo las... De atrás, detrás, con doble Marto, ¿has visto la doble? Marto, también Buenísima, buenísima, bro Es en mi toro Me cago en tu puta madre Buena, bro Mi compañero Mándame Pues estoy descargando todo Como se ha hecho la pistolita de clavo Mi colega Vamos antes de que vuelva el vecino Sí Por motivados, loco Y dos ponis Y dos ponis, bro ¿Cuál está la ballesta, bro? Pues a ver Ya te digo La doble es la vida, bro La vida, la vida Es que la vamos a prender de una De una, de una Y con balleste doble barrel Y nos centramos en todas las casas, bro Voy a traerme un armario Y un lock Pa' que la casa se caiga El armario está bloqueado también, ¿vale? Las cajas, comida Y una lona Y una jugada de metal ¿Necesitas cartuchos? Un dedo Necesito, necesito Mira el armario, bro Cerradura individual Que salió aquí en una playa Pero yo no sé dónde está la casa Bueno Dueños de la zona Core Dime Vente con Lurade para acá, bro Y hazte Trate también Balas de escopeta Que le vamos a romper un armario Tiene unos notas Y nos vamos a poner uno Tienen un armario Que nos podemos autorizar Y cerrarle Trate también un poquito De madera y piedra Pa' achaparlo Tienen hornos quemando Y todo dentro, ¿eh? Y la casa seguro Que a una pared Ya ves Bro ¿Y si le rompemos la pared, tío? ¿Esta de madera? Sí Tengo balas de sobra Toma, va a ir cocheando Pa' la pared Sí, sí Tengo balas de sobra Esto Esto viene Seguro que hayan ido al barco Y nos los vamos a encontrar, ¿eh? O sea Mejor alguna pared de HQ Pero la entrada la dejan Con una puerta de chamba Y la pared de madera Muy bien No me quedan Bueno, me vale Lo que hay aquí Pillo en full piedra Yo Vale Y sacos Loco A una puerta a todo, ¿eh? Una puerta a todo, hermano Vamos a sacar la tarjetilla azul La roja en un momento Lo que quiera Hay que ampliar, ¿sabes? Es lo que yo único que pienso Si no mañana vamos a estar F de base Vamos a ampliar ¿Ese revolt? Es maton, tío Que es gilipollas Básicamente Bueno Ya damos otra vuelta más Ya le pego el tirón de uno a la base Si no Como está esto de mena Impresionante, ¿eh? De azufre y de todo, tío 6 cas de azufre 6 de metal Y línea y media de piedra Dios 6, 7 de azufre, ¿eh? Si Nos soltamos y venimos ahora otra vez Voy Uno muerto Uno muerto Va un hit, va un hit ¿Me remata? Va un hit, ¿eh? Vale Le pega cuatro hits Están volteando aquí la base, ¿tú? ¿Sí? Por aquí viven Tienen que vivir aquí Porque me han salido cerca, ¿sabes? Tienen que vivir ahí Eh, le podemos tirar aquí un sasche perfectamente Estoy viendo las cajas Que tiene esta puerta ¿Te voy a por el sasche? Sí ¿Cómo se sube? Por ahí Pero ha roto la escalera Voy a por un caballo Está aquí Voy a poner el caballo No, ¿lo puedes subir? Por aquí Vamos a subir Un poquito alto, ¿no? Hasta que usted lo diga Ah Me he tirado, ¿eh? Súbeme otra vez Me ha flotado la vinca ¡Te voy a por el sas» Me he tirado Me he tirado Me ha matado, me ha matado, me ha matado, bro Muerto ¿Te has metido? ¿Cómo? Si Pues como un puto loco con el cabal Ah, buena Muerto otra vez Rosito, te ayuda Entro Soy yo Vale Eh, cracea una puerta, cracea una puerta Entra, entra, entra Cúbreme, pongo ropa Es bastante gente, eh Estoy craceando de la puerta, vale Cargo, cargo El armario tiene Estoy haciendo cove también por el armario Ah, hay gente ahí Pon un suelo de paja, no puedes, no tiene un plano Tengo plano, dais madera No Ya está Puede ser que se tiren, eh Yo pameo, yo pameo Si entra lo mata Mientras que hacen la puerta Listo, a ver Listo, a ver Si eran ellos, eh Si, 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 si son ellos Claro va a estar el caballo y por detrás, ¿sabes? Los 140 del crack Tan mal, eh Dios Pues hemos recuperado el otro equipo Y si Pone aquí otra puerta ¿Limpia estas listas? Si, limpio otra vez por si acaso Y pongo el cove Deja motorizarme Pues nada, me van a salir, ¿no? Vente Abro, eh Una Dos Tres Un airdrop, loco, mira ¿Dónde? Vamos a casa, eso está No nos da tiempo Eso va a caer ya No lo pilla nadie, eh No ¿Lo pillo? En verdad llevo mierda, eh Venga, acércate Yo es que llevo todo Que si, yo llevo mierda, bro Lo acaba de pillar un tieso Cuidado como le da a salir arma, GG Muerto, MP5 Buenísima He matado un revolver, me voy corriendo Quedan cosas en el cuerpo, tío Y en los dos tíos MP5 nueva, eh El tío tiene nueve F1 encima Nueve tuberías Y el del revolver ni lo he looteado, eh Vale, un tío, un tío con revolver Estos aquí Un tío con revolver para allá, eh Sí Te va gente Te veo varios aquí Te va gente, sí Creo que lo han looteado, eh Estos aquí Ahí es donde está él, creo Tío Estoy puseando en caballo Estás muerto Estoy muerto Sí Uno lleva cuatro, vale Estoy muerto Lo looteo, eso lo looteo El otro sale por pata El otro sale por pata Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!